Pasta super cremosa y en menos de 10 minutos. En una sartén vamos a calentar un chorrito de aceite, le ponemos un poco de mantequilla y una vez que se funda vamos a sofreír unos dientes de ajo en láminas delgadas. Sazonamos con ajo en polvo, un poco de pimentón y mezclamos muy bien. Agregamos unos camaroncitos, salpimentamos al gusto, le echamos un poco de limón, cocinamos por 5 minutos más y reservamos. Ahora vamos a licuar jitomate con un trozo de cebolla, ajo, media taza de crema ácida, un cuarto de taza de chipotle, sal al gusto y procesamos hasta integrar. Fundimos un trozo de mantequilla y enseguida vaciamos la crema de chipotle. Si tu salsa te queda muy espesa, puedes diluirla con un poco de leche. Una vez que comienza a hervir, vaciamos la pasta ya cocida, rectificamos la sazón, mezclamos hasta que se integren todos los sabores y listo. Ve nomás que rica se ve, ponle los camarones encima, acompaña con un poco de perejil y listo. Te juro que sabe... Delisius.